Mi papá es muy fuerte. Mi papá nunca se cansa. No le tiene miedo a nada. Es muy divertido. Él me ayuda en mis tareas. Él me peina y se siente a jugar conmigo. Siempre está pendiente de mí. Yo lo sé porque tengo el mejor papá del mundo. Suscríbete, dale like, comparte y dale a tu comentario.